¿Qué tal? Sean bienvenidos a la QP Tattoo Toy, segunda edición. ¿Qué tal? Mi nombre es Balam, trabajo en Anga Tattoo Family, en lo que me especializo es en lettering. La intervención a mi QP en esta ocasión, pues fue la misma, en cuestión del tema, el tema chicano y el lettering, que es lo que más me gusta hacer. Le intervino un poco de sombras y, por supuesto, letras, realizadas con tinta pelican y aguja de barra y con las bobinas de juan tubos. La dificultad que se me presentó más en sí fue aterrizar siempre la idea o el diseño de lo que iba a ser. Esa fue la dificultad, pero al fin del día se realizó. Bueno amigos, eso es todo y espero que os haya gustado mi intervención en esta segunda QP Tattoo Toy. Los invito a que sigan viendo las demás piezas de los otros compañeros que están bien rifados y los temas que traen están bien chidos.